La explicación al respecto, buenos días. Sí, muy buenos días, Cairito, a todo el pueblo de Casanare, Dios les bendiga. Un feliz año para todos. Pues efectivamente tenemos inconformidades de varios usuarios. El número, siempre estamos hablando de más o menos unos 100 usuarios inconformes con la factura del mes de diciembre. Nosotros lo que estamos invitando a todos nuestros usuarios es que, previo a hacer la reclamación, vayan a la factura y hagan el comparativo del consumo de kilovatios hora del mes de noviembre frente al consumo kilovatios hora del mes de diciembre. Si el cambio fue ostentoso, si el cambio fue bastante notorio, es decir, si pasamos por poner un ejemplo de consumir 1.000 kilovatios hora en el mes de noviembre a pasar a consumir 1.300 kilovatios hora en el mes de diciembre, obviamente esos 300 kilovatios hora de diferencia le va a generar un cobro significativo en la factura del mes de diciembre. Lo que tienen que hacer el ejercicio primero es ese. Segundo, si el consumo es igual, el consumo no varió en lo que tiene que ver con los kilovatios hora, acercarse aquí a la compañía. Nosotros les revisaremos el recibo, les revisamos también aquí en el sistema que es lo que está ocasionando ese cambio tarifario que están mencionando. Porque lo que tiene que ver con el precio de la energía, la variación del precio de la energía fue de un peso entre el mes de noviembre al mes de diciembre. No fue de, ni siquiera llegó a los dos pesos, ni peso y medio, fue única y exclusivamente de un peso, como se está reportando también en la misma factura. E igualmente, como lo tenemos subido en la página web, en la resolución que subimos en el mes de diciembre y que ahorita el 15 tuvimos que subir también para el mes de enero, donde ahí observan cuál fue la diferencia en el precio de la energía en kilovatio hora, que fue de un peso. Es decir, que lo que hemos encontrado en las reclamaciones que han venido haciendo algunos usuarios, que no han sido muchos, es frente al consumo kilovatios hora del mes de diciembre por el tema de los adornos navideños que se tuvieron pues allí en los hogares en esta época. Bueno, hay claridad al respecto. Entonces, la tarifa no subió, de pronto se nos olvidó, fue apagar el arbolito de Navidad y las luces navideñas. Asumimos que así fue, o de pronto pues en esa época tenemos televisores más prendidos porque tenemos los jóvenes, las visitas, tenemos inclusive música, equipos de sonido hasta altas horas de la noche, tenemos también las reuniones sociales en las viviendas, adicional de eso sumado a todo lo que tiene que ver con los adornos navideños, pudo haber sido la ocasión para que se subiera el consumo de kilovatios hora en el mes de diciembre. El precio de la energía, como le digo, se mantiene constante frente a los meses anteriores, la diferencia es de un peso en el mes de diciembre. La diferencia es, todo se normalizará entonces en el mes de febrero, recibo de febrero. Sí, se tiene que hacer el ejercicio en el recibo que les llegue en el mes de enero comparando si bajó el consumo del mes de diciembre. Ese es un ejercicio que lo tenemos que hacer en nuestros hogares, pero como les digo, si persiste la inconformidad de parte del usuario, nosotros con todo el gusto les estaremos aquí recibiendo en la compañía para hacerles las aclaraciones a que haya lugar.